A Creta, cada nueve años, Atenas tenía que entregar a nueve jóvenes y a nueve jovencitas para que dentro de su cárcel con forma de laberinto, el minotauro saciara el hambre con sus carnes. Con la ayuda de Ariadna, como se sabe, Teseo sobrevivió luego de haber matado a la bestia. Pero, ¿qué subyace en este mito? ¿El imperio del mundo minoico sobre el de Laqueo? ¿La lucha por el mar Egeo entre los cretenses y los ancestros de los griegos?